Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, me pasaron este chismecito, que es de una chica quejándose de una persona que al parecer le quedó mal en un evento, pero ella trabajaba para esta persona. ¿Ves? Ves de nada más. Vamos a ver el chismecito. Hasta hace unos días, yo trabajaba vendiendo paquetes para eventos con la señora Isela Quijada. Así fue durante siete años, sin ningún inconveniente, cero quejas. Últimamente empecé a ver que la quemaban en redes sociales por incumplimiento de sus contratos o por cambiar cosas a último momento. Ella siempre me daba miles de explicaciones y yo por la confianza que había de años, siempre confié en ella. La defendí y recomendé. El día viernes primero de marzo fue la quinceañera de mi hija. Mismo que llevaba planeando desde un año atrás, se llegó el día. Desde las tres me dijo que estarían abiertos el casino, cosa que no fue así. Después me dijo cuatro treinta a las cinco de la tarde fuimos y seguía cerrado. Le marco y me dice que ella me avisará a la hora que esté abierto. Procedemos a irnos a la misa. Saliendo de esta, me habla para decirme que no le habían dejado firmada la hoja del permiso y por ende hay que pagar de nuevo para que abran el casino. Nos dirigimos al casino y efectivamente estaba cerrado. Entre alegatos se dieron las nueve de la noche invitados afuera. Mi hija en el carro sin entender nada, el señor de la música, los fotógrafos, todos afuera. Accedimos a volver a pagar, quedando ella muy formal de regresar el dinero esa misma noche porque el error había sido de ella, al no tener todo en orden. Los invitados me ayudaron a decorar, ya que la señora no tenía nada arreglado. Los meseros no querían empezar porque aún no se les había pagado. No cumplió con cosas que pondrían del evento o cumplió con menos cantidad de lo acordado. Hoy, nueve de marzo, es hora que aún no se reporta con el pago pendiente. Hago esta aclaración y cuento lo que me pasó, no con el afán de quemarla, sino para que no se me haga responsable si en algún otro evento no cumple con lo prometido, ya que, como les comenté al inicio, yo trabajaba para ella. Agradezco enormemente a Proyección Luz y Sonido por su paciencia y esperarnos a realizar el pago al día siguiente, pues se dio cuenta de la situación. A los fotógrafos que se dieron a la tarea de distraer a mi hija con fotos con sus amigas para que ella no se enterara de lo que estaba pasando. A las personas y familias que ayudaron a corretear lo que faltó y me prestaron para pagar el evento y así salir adelante. Infinitamente agradecida con ustedes. Mi hija hasta ese momento no sabía lo que pasó. Al leer esto, creo que se enterará. Mi amor, lo hicimos para no preocuparte y tuvieras tu noche soñada. Me han estado llegando mensajes para preguntar si aún vendo paquetes o si es verdad. Yo ya no trabajo con la señora. Les agradecería su comprensión y ustedes sabrán qué acciones tomar para que sus eventos se realicen en tiempo y forma acortada. Imagínense si eso le hizo a ella, que era su empleada, que era una persona de confianza, que conocía desde hace muchos años. Imagínense qué no le hará a las personas que ni la conocen. Vamos a ver estas capturas que subió. ¿Qué pasó? ¿Le pagó? Doña, de verdad me urge. Me quedé sin nada de dinero y todavía me prestaron. Sin contar que la barra tampoco la puso y no me la cambió por otra cosa. El pastel una semana antes me dijo que no iba incluido y todo lo dejé pasar, pero a mí no me gusta deberle a nadie y eso me trae muy estresada. En muchos meses le trabajé editando y publicando y no gané nada para que usted saliera del apuro diciendo que de ahí iba a salir para el evento de mi hija. Al final me lo cobró y no me pagó eso atrasado. Según que me lo bonificó y tampoco le dije nada. Ahorita necesito que me pague hoy porque quiero pagar lo que debo. Ay, jacive. Ya son las tres. Llamé y me dicen que el jueves, pero si puedes pasarme el número del señor de la música para hablar con él y explicarle que yo soy la responsable de ese pago. Es lo que puedo hacer y con mucha pena, pero tengo que arreglar esto de la mejor manera. Ay, señora. Ya sabía. No sé cómo pude creer que esa misma noche me lo regresaría. Además, nada tiene que hablar con el señor. El contrato está a nombre de Luis porque él los contrató. Créame que de nada sirve que hable usted. Además que el señor escuchó todo. Ahí estaba y se dio cuenta que usted no cumple. Ay, jacive. Ay, señora. Le ayudé mucho. La defendí. Mire, quiere que yo la entienda, pero usted no se pone en mi lugar. ¿No tiene para pagarme? Yo tampoco tenía porque según yo ya tenía todo pagado y no me iba a preocupar por nada. La noche más linda terminó siendo de puro estrés y coraje y desilusión. Estoy agradecida con las personas que me ayudaron en ese momento, pero si no hubiera estado, no se hace el evento y mi hija se hubiera quedado sin fiesta. Una fiesta que llevaba un año planeando. Y luego realiza este otro post y dice, hago responsable de cualquier cosa que me pase a la señora Isela Quijada. Acabo de hablar con tu amiga de octubre para que me cancele. Porque ella tiene la última palabra por mí, ojalá. Y así me daré a la tarea de llamarles a todos los clientes pendientes. Usted sabe qué hace con sus clientes. Te voy a marcar para que me contestes. Me presentas un contrato firmado por mí. Yo no soy tan visceral, pero también puedo actuar. Me presentas un contrato. Ah, va a actuar. Si nomás la cara me ponía verdad. Usted sabe muy bien que se hizo mensa mucho tiempo y jamás firmamos uno. Por eso la razón por la que no he actuado legalmente, pero tengo todas las conversaciones y testigos. No soy a la única que le ha quedado mal. ¿No le gusta mi publicación contándole a qué pasó? Pague lo que me debe y con mucho gusto la quito. Pero, fíjense, fíjense bien que sabe lo que hace. Bien que sabe que no tenían un contrato donde ella le especificara los términos y condiciones en los que tenía que cumplir con los servicios. Por eso dice, a ver, muéstrame el contrato. Contrato que nunca hicieron. Fíjense. Con mi ayuda, la mujercita. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito. Creo que es de hermosillo. Déjenme corroborar. Sí, efectivamente, el chismecito es de hermosillo sonora para que tengan cuidado. No sé si seguirá haciendo eventos, pero ya vimos por ahí el nombre de esta personita. Ahí les dejo el chismecito.